pero todos los que estamos hoy Before we continue with the revelation of the second lines every one of you has an idea about the second line I'm going to ask you answer from number one to number ten sorry ahora si les voy a pedir que respondan ya todas las ideas desde la uno hasta la diez antes de que revelemos las second lines escojan ABCD etcétera, si quieren pueden anotarlo en una hojita o algo por ahí no importa donde, si imprimieron esa hoja del libro perfecto, si lo tienen en PDF digital, pues ahí muévanle as you wish voy a poner el audio de nuevo, pero ahora para que respondan, solo una vez, porque ya lo escuchamos cuatro veces, bueno tres, pero una fue doble en el PDF es la página número page number 24 y en el libro impreso es la página número déjame ver ay, es que está muy le subí hasta el 200 y ahora no veo la página 47 repito, en el PDF es 24 y en el en la página del libro real es 47 ya así que como gusten pueden usar su PDF yo le voy a ir moviendo aquí también el problema es que si yo le voy a ir le voy moviendo a lo mejor ustedes se me descontrolan por eso por eso digo si lo tienen ahí en PDF perfecto, si lo tienen en su celular adelante y por ahí anotan su respuesta así que ahí va el audio ¿listas? Diana, ¿lista? Yare, ¿lista? ¿Valeria? ¿Ari? Ok It's now the recording is for answering ahora sí ya vamos a responder marquen su respuesta déjenme comparto el audio In this exercise listen carefully to the short conversation and question in the recording and then choose the best answer to the question You should look for synonyms for key words in the second line Number 1 What did you think of the final exam in algebra? It was too easy What does the man mean? Number 2 How are you feeling today? I'm really feeling rather sick How is the man feeling? Number 3 Has your family been in business for quite some time? No The family business was just established last year What does the woman say about the family business? Number 4 Did you have to wait at the airport for a long time? No The plane landed right on schedule What does the man mean? Do you want to join me in the pool? Oh I'll just run and put my suit on What does the woman imply? Number 6 Last night's fire burned the entire hillside At least the homes were saved What does the woman mean? Number 7 Should I add more salt and pepper to the soup? No I think there's enough What does the woman mean? Number 8 How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship What does the man mean? Number 9 How successful was the corporation last year? It made quite a big profit What does the woman say about the corporation? Number 10 Chuck is on his way to the bank now isn't he? Yes he is He thinks his bank account is overdrawn What does the man mean? Okay Very good Ahora sí Ya tienen sus respuestas ¿Va qué va? You have your answers No las cambien Nada más Si la respuesta resulta ser algo que ustedes no tienen Anoten la respuesta correcta No se tachen Y si está bien pues pónganle ahí su palomita o una carita bien o whatever Pero no anden tachando Nada más Si está mal corregimos Punto Se acabó Eso es todo ¿Va qué va? Okay Number Déjenme las las reanoto You said that number one No Pues más voy a copiarlas todas Ya ahí está con todo y con todo y ahora se copiaron Ahí está Number one Second line for number one It was too easy ¿Quién más tiene eso? Yo Okay That's correct Esa es la second line It was too easy La vamos a poner aquí Correct Y vamos a ir separándolo para que no se amontonen por si hay algo que que corregir o algo así It was too easy If that's the second line It was too easy Ahora chequen su respuesta ¿Qué respuesta me dieron? A, B, C or D D D Y la letra D es The exam was not very difficult Si eligieron otra están incorrectos La respuesta correcta es D Porque si It was too easy es similar synonyms He thought the exam would be Perdón The exam was not very difficult Es lo mismo pero en otras palabras ¿Cierto? Así que la letra D está correcta Letter D is correct Si gustan revisar alguna otra dejen que terminemos y lo hacemos Number 2 ¿Quién me dio la número 2? También me la dio Ari, ¿verdad? I'm really feeling rather sick Esa es la second line I'm really feeling rather sick And if I'm feeling rather sick What is the answer for number 2? He's not feeling very well The number The letter A Letter A He's not feeling very well ¿Por qué? Porque I am feeling rather sick Se traduce como me estoy sintiendo más que enfermo ¿Sale? Rather cuando aparece junto con un adjetivo se traduce como more than o sea más que Rather en combinación con un adjetivo se traduce como more than ¿Ok? Entonces la respuesta correcta es A He's not feeling very well Correct Está muy bien Esa es la respuesta Así que le vamos a poner aquí también su palomation Number 3 ¿Dónde está la 3? Ah, ya vi la 3 Por acá está la 3 Es más las voy a acomodar de una vez para que no estemos dando vueltas Esto lo vamos a quitar Esto también Número 3 está aquí Le tocó a Valeria ¿No? Sí Ok Number 3 Vamos a quitarla y la vamos a poner acá ¿Dónde debe ir? Number 4 Ahí está Vamos a mover de una vez Vayan analizando ¿Eh? Number 5 Aquí está Vamos a quitar esto No veo la 6 Ah, Diana te faltó la 6 me dijiste ¿Cierto? ¿Me mandaste entonces duplicado de la 5? Sí De la 5 la correcta era la última que puse Ok Es una segunda opción por si sale mal la primera Muy bien Ok, number 3 Dice No, family business was just established last year No, the family business was just established Esto debe estar volteado Was just established last year No, the family business was just established last year Están preguntando cuánto tiempo ha estado en el mercado la compañía So, the answer is A ver, ¿qué eligieron? The answer is A A The company was founded about a year ago Porque dice lo mismo La compañía fue fundada alrededor de hace un año o pues sí por ahí de un año atrás Es lo mismo que decir the family business was just established last year That's correct Esa es la respuesta correcta Si tuvieron que modificar lleven su registro por favor para que vayamos mejorando Number four No, the plane lived at right schedule Ok, vamos a corregir la número cuatro No The plane landed right on schedule The question is if they had to wait for for some time at the airport And they said No, no tuvimos que esperar The plane landed right on schedule Yes El avión aterrizó justo a tiempo en el horario fue lo que dice So, the answer for this is letter C C Dice The plane arrived on time Yes The answer is letter C For number four The answer is C Correcto Vamos bien Number five Ahí te va Diana la número cinco Vamos a poner la cuatro Ya estuvo bien la cuatro Diana Ahí va eh para que veas lo que dijo la cinco La cinco dijo Es más lo voy a poner abajo Oh Se sorprende ¿no? Oh Y dijo I'll just run and put my suit on Eso fue lo que dijo Oh I'll just run and put my suit on The question is something like ¿Quieres ir a la alberca? And the woman says Oh I'll just run and put my suit on Aquí están los similar sounds Está muy bien que hagas esto Diana porque te estás esforzando en entender la second line Pero acuérdate que en parte está bien que hagas esto porque puedes eliminar cosas que suenan igual Aquí lo que está diciendo es correré y me pondré mi traje Remember that suit is traje Obviamente está hablando de un traje de baño Esa es la correcta Oh I'll just run and put my suit on Entonces ¿Cuál es la respuesta? A, B, C or D Sí She'll change clothes quickly porque esta dice correré and go swimming The answer is sí Muy bien Vamos con la número 6 y la número 6 dice Diana que no la tenía Alguien tiene la 6 que me la dicte rápido At least our home is safe Ok Esta fue así Te escuché At least the homes were ¿Qué? Safe Así Saved At least the homes were saved At least the homes were saved Al menos las casas fueron salvadas What is the answer? Number D Letter D Letter D Letter D ¿Por qué? Porque dice The houses weren't destroyed No fueron destruidas Sip Eh Number 7 Esa ya le tocó hallar y me parece La primera línea fue Should I add more salt and pepper to the soup? Y responde No I think there's enough Ok Correcto No I think there's enough So What's the answer? Number B Letter B Ah Letter B The spices are adequate Muy bien Porque dice No Ya es suficiente Entonces son adecuadas Muy bien Letter B for number 7 That's correct Y esta sí está así porque la 6 y la 5 las hicimos después Número 8 I was fortunate to get a scholarship Está correcta I was fortunate to get a scholarship Vamos a las opciones ¿Cuál es la respuesta? Dice aquí Fui afortunado de obtener una beca A A Ahí podemos aplicarla de eliminar sonidos similares porque la B dice He used his fortune Fortune con fortunate No es lo mismo Suena igual Así que Vámonos La eliminamos Scholarship with scholar Porque scholar quiere decir Ay ¿Cómo se traduce scholar? Es como una especie de una persona muy académica muy de alto rango Eso quiere decir scholar Se me fue la palabra Alguien que domina el tema de algo en una universidad acá chida Ese es un scholar Y en el audio dijeron scholarship Así que aquí suena igual Elimino la C también ¿Sale? Entonces puedo eliminar la B y la C por eso He was lucky to receive a grant for his studies He was lucky I was fortunate To get To receive A grant A grant quiere decir un apoyo Esto es un apoyo de a grant Y en el audio dice scholarship Correct It's letter A Y ahora yo les voy a hacer la número 9 y la número 10 a menos que ustedes me digan yo la quiero hacer ¿Quién tiene la 9? Me la dicta I have some Doubt Yes Ok ¿Number? The number No I have some words in the in the number 9 Ah Ok Venga It needs quality traffic profit Ok, ¿somebody else? Yo tengo, it made quite big profit It made quite A big or a bit Ahí me confundí, teacher Big Ok, profit, ¿cómo do you spell profit? Profit is with, ajá, sí Ok, aquí escribí mal, no sé, este, está dislexico It made quite a big profit Aguas con esta palabra, Salep Chequen, tenemos esto Quiet Quiet Y quiet Aguas, ¿eh? Chequenla, si quieren la analizan con calma después It made quite a big profit They are speaking about the company Something like, ¿cuál fue la ganancia o cuál fue el rendimiento de la empresa? Y dice, it made quite a big profit Ganó Quite, it's like very, es un intensificador similar a very A big profit Muy mucho ingreso es lo que dice O sea, que la respuesta es Sí Letter C He, eh, ay, caray A ver, this was the last year No Letter B Letter B Letter B, ¿cómo va a ser la C? No, es la C porque dice It earned a lot of money Remember that for, eh, when you want to say something like Yo gano dinero Cuando hablas de ganar dinero por trabajo o por un negocio No en un concurso, no en un sorteo Dices make money Y la otra opción es earn Ese es el sinónimo Earn es el verbo para decir yo gano dinero Entonces la letra B es la correcta For number nine is letter B It earned a lot of money And finally number ten ¿Quién tiene la diez? Para ya irnos Aunque sean poquitas palabras Overdrunk In the final Or wrong, ok Yes, it is I think Bank is overdrunk Yes, I think ¿Qué más, Valeria? The bank The bank is overdrunk Sí, creo que el banco está Bien tomado Ok, muy bien ¿Cómo le arreglamos ahí? Yes, he is He thinks His bank account He's overdrunk Ah, ok Yes Aquí es Yes, he is Sí, ¿no? Yes, he is Yes, he is He thinks He thinks The bank account Ah, ya escribí bank de nuevo Is overdrunk Overdrunk Debe ser así Overdrunk Sobre dibujado? No, overdrawn is like You have a limit in your credit card When you When you go over that limit You are overdrawn in your card La está sobregirando Se le llama Ah, ok, ok Yes O en otras palabras También es cuando ya O cuando ya no tienes Este dinero en tu cuenta Ah, ok Ok Yes, he is He thinks His bank account Is overdrawn Si, él piensa Que su cuenta de banco Está sobregirada O vaya Que su cuenta Ya no tiene dinero Entonces la respuesta es No, porque dice Que él piensa Que no tiene Ah, ok, ok D D There isn't enough money In Chuck's account It's letter D That's the answer Letter D Así que Déjenme tomar captura De esto Esto de quiet Quit Y quiet Lo puse ahí nada más Para que practiquen un poquito Porque para la habilidad 3 De hecho de eso se trata Les voy a mandar el audio Donde viene repetida dos veces O sea, el que hicieron primero Donde viene dos veces cada una Porque en la segunda ronda Les pone el script Para que vayan practicando Sale y vale Ok Ok Y más al rato No, no sé Es que luego no puedo Pero prometo subir la clase Sí Ya saben Gracias A ver Aguantenme tantito Primero voy a mandar esto Ahí está Y ahora sí Déjenme les mando el link Es este Este es el audio Es el audio Donde viene dos veces cada una La primera vez viene puro audio Y la segunda viene con el script Para que vayan checando Sus second lines La idea es Que vayan practicando mucho Su listening Por favor Chicas Ahí busquen por su cuenta Yo no les puedo dar Una receta secreta Escuchen mucha música Vean pelis Vean series Aunque sea audios De sus libros viejos De inglés Pónganselos ahí En su playlist En su celular Cuando viajen O salgan o algo O que no estén haciendo Así como que algo Que requiera tanta atención Pónganse sus audífonos Y escuchen esos audios Y traten de entender Todo lo que dicen ¿Sale y vale? Sí Yo he practicado Con los videos De la BBC De Five Minutes in English Sí Five Minutes in English Y están bien O sea, se entienden Y te ayudan Y más que la BBC ¿No? Ajá British accent ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Déjenme Les voy a pasar una página Hay una página muy padre Que viene por nivel Porque tiene básico Intermedio Y avanzado Y cada Cada audio Tiene actividades Y aparte Cada audio Ya después de las actividades Pueden ver el script Y aparte En el script Te selecciona Palabras Como de De este ¿Cómo se le podría llamar? Como idioms ¿Sí? O sea Expresiones Que no vas a encontrar Con significado Por donde le busques Y tienes que saber El aspecto cultural En ese caso Entonces les voy a pasar Ese link Para que ustedes Lo hagan ahí Como quieran Pero Ojo con lo siguiente Todo lo que yo les mande Pueden regresármelo Para que lo revise Y para que yo les diga Sí o no Está bien O algo O en todo caso Explique Alguna situación Que no comprendamos Que no comprendan bien Perdón Entonces Aunque no sea tarea Si ustedes van haciendo ejercicios Pueden consultarme Sin ningún problema Si llegaran Si llegaran a Si llegaran a llenarme De tantas actividades Que no pueda atenderlas De todas maneras Yo pasaría Sus Sus ejercicios A algún otro De los teachers Para que me apoye Y les mande la retroalimentación Pero Mándenlos Porque Si no practican También por su cuenta Este Pues ahora sí que Se van a quedar con ¿Cómo lo diré? ¿Están haciendo algo Por el examen? Sí Pero pudieran hacer más ¿Vale? Va pues Entonces les mando ese link Y los videos Más tarde Diana ¿Alguna pregunta? No he dicho ninguna Órale pues Este Diana ya mandó Sus oraciones Chicas Las mandó Al Al grupo Ahí si quiere Parafrasearlas Alguien En el mismo grupo Puede hacerlo Salep Quien guste O si quieren Intentarlo todas Pues está bien Porque así tendríamos Tres opciones diferentes A ver que sale Ok ¿Yare? ¿Todo bien? Yeah Everything's alright Ok Yare Ya vete a descansar Te oyes bien Bien cansada Tengo mucha tarea Teach I know I know Ok ¿Ari? ¿Todo cool? Todo cool Va que va Entonces See you tomorrow girls Goodbye Bye See you See you Bye Gracias.